Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a su cuadrilátero favorito y es donde veremos el encuentro entre el Xiaomi Mi 4 versus el iPhone 5S Acomódense, vamos con el logo y comencemos con el video Me gustaría agradecerles a todos los que han votado por la campaña de privacidad como un derecho humano de HubShield VPN Yo les voy a dejar el enlace aquí debajo en caso de que usted quiera votar Gracias a todos los que están votando, usen el hashtag yo voté VPN que se lo estoy dejando ahí debajo Usted tendrá la oportunidad de ganar un año de HubShield VPN Elite gratis, ok chicos Así que en una esquina tenemos el Xiaomi Mi 4 corriendo Android 4.4.2 de 32 bits Con un Qualcomm Quad Core a 2.46 GHz y 2.77 GB de memoria RAM Eso es 3 GB de memoria RAM Y en la otra esquina tenemos el iPhone 5S corriendo iOS 7.1.2 de 64 bits Con el A7 Dual Core a 1.3 GHz con solo 1 GB de memoria RAM Entonces comencemos con los exámenes y estos son los resultados La nave Xiaomi obtuvo 1.018 en un procesador y 3.065 en todos los procesadores Mientras que el iPhone 5S alcanzó 1.412 con un procesador y en sus dos procesadores tiene 2.563 Ahora vamos con el segundo examen que me gusta hacer y este en particular te muestra todos los procesos que se van ejecutando Como el de estas imágenes y a mi me gusta ponerlos ambos al mismo tiempo Para que ustedes vean como cada uno corre estos procesos y corren esta imagen Aunque no comenzaron al mismo tiempo a hacer los procesos de la imagen Yo hice una pequeña edición para que comiencen al mismo tiempo Y ahí ustedes se dan cuenta que en una ocasión el Xiaomi se adelanta Y en otra ocasión el iPhone 5S es quien se adelanta Por eso es que yo pienso que estos dos teléfonos están muy parejos en cuestiones de velocidad Y ahí ustedes se adelanta Ahí ustedes pueden ver los puntos que dejo cada uno Yo les voy a dejar también un artículo con la puntuación que obtuvo cada uno de estos dispositivos Ahora probemos la velocidad usando el buscador por defectos Ya ustedes conocen este text El que tenga menos puntos es el ganador porque es el que acabó primero Y como podemos ver tenemos el iPhone 5S con 407 milisegundos Y el Mi 4 tiene 711 milisegundos Ahí ya ustedes pueden ver quien es el ganador Ahora pasamos a la parte que más les gusta y es abriendo aplicaciones Me voy a asegurar primero de que todas las aplicaciones están cerradas Y vamos a usar Modern Combat 5, un juego bien pesado que yo uso Como siempre chicos ya jugué en ambos dispositivos para que se pueda enterar sin la necesidad de cargar nada extra Ahí ustedes pueden ver quien abre primero Ahora vamos con otro juego también muy famoso el Temple of Rome Este juego no es tan pesado pero ahí ustedes pueden ver también la diferencia Como siempre les digo chicos es bien difícil ver la diferencia abriendo aplicaciones Por eso es que me fío tanto de lo que son las puntuaciones Pero al final es usted quien decide quien ganó esta competencia La verdad es que la optimización de este dispositivo me ha dejado a mi muy sorprendido Esperen el review, el revisado que es donde yo les voy a dar mi uso y mi opinión del dispositivo en general Esta solamente era la comparación para ver que tan veloz es en comparación al iPhone 5S Déjenme en su comentario que ustedes piensan del video Para usted cual fue el más rápido y si esta forma de hacer el video le gustó Denle una manito arriba si le gustó Suscríbanse para que yo te avise cada vez que yo subo un nuevo video Marciano Fon, Cierra Sección Marciano Fon, Cierra Sección